Una avioneta se desplomó esta mañana de lunes cuando sobrevolaba la finca bananera Ceilán en el municipio del Realejo, departamento de Chinandega. El piloto fue identificado como Juan Ramón Chavín, de origen hondureño, quien según testigos sobrevivió de milagro luego de que supuestamente impactara con la rama de un árbol de ceiba. Luego se precipitó sobre la plantación. El capitán Ramón Chavín piloteaba una avioneta tipo Truch Commander color amarillo. El hombre fue socorrido de inmediato. A pesar del impacto, caminó hasta una camilla que ya lo esperaba para trasladarlo a un hospital privado en el occidente del país. Las avionetas suelen despegar del aeropuerto El Picacho en Chinandega y de la pista El Bálsamo en el municipio del Viejo. Estas rocían insecticidas para evitar plagas en plantillos de caña, banano y arroz. El año pasado también un helicóptero se desplomó cuando intentaba despegar para realizar tareas de fumigación. En este caso, un hombre murió decapitado en este incidente. Años atrás han caído avionetas en el municipio del Viejo y Puerto Morazán. Se desconoce el estado mecánico de estas aeronaves. Este tipo de accidentes resultan cada vez más frecuentes, arriesgando la vida de pilotos experimentados que despegan sin la certeza de aterrizar con vida. Aeronáutica Civil trabajó en el lugar para determinar la causa del desplome en esta finca propiedad de la familia Mena Coint. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.